Me compré una calça y una calça nueva Mirándose a la plaza de las alfabetas Me compré una calça y una calça nueva Mirándose a la plaza de las alfabetas Y una raza pa' tu pelo te vien regalado Y cuando tú, que tú te vayas de mi cara No me entiendes que regalas Y una raza pa' tu pelo te vien regalado Y una raza pa' tu pelo te vien regalado Y cuando tú, que tú te vayas de mi cara No me entiendes que regalas No te vayas amor mío, amor mío, amor mío No sabes cuánto te querías Y es que pasaron cien años de la historia Tú seguías queriendo una vez más Y que te pasaron cien años de la historia No te vayas amor mío, 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 amor mí